Y ahora cambiamos a la modalidad de grappling, presentando en la esquina azul a Víctor González. Víctor González, el Mojáctim, esperando la entrada de él. Aplausos, gente. Ahí le da un abrazo a la pequeña guerrera. Y en la esquina roja viene Jonathan López. Jonathan López representando Slam Gym. Y en la esquina azul, representando a Mojáctim, Víctor González. Hemos visto que las peleas de grappling se han terminado rápido. Y representando al equipo de Slam, Jonathan López. Salió con todo, Víctor. Pero queda metido. La guichetina y sale de ahí. Buscando ahí la guardia completa. ¡Uy, buena barrida! ¡Qué bonito! Vamos a ver si va por el ámbar. Parece que todos el día de hoy traen el ámbar. ¡Uy, cambia de brazo! ¡Qué buen cambio! Y no logra. Queda por debajo otra vez. Vamos a ver si vuelve a tentar la misma. Va arriba ahí de guardia cerrada. Dejando todos estos dos pequeños guerreros Toma la espalda Jonathan López Y va a buscar el mataleón Parece que lo tiene Le pide a la esquina que lo monte Vamos a ver si logra recuperar por completo la espalda O si logra irse a la monta Creo que si debería montar ahí hacia su lado derecho Para no quedar por debajo Porque parece que va a quedar por debajo Y ahí va y lo monta bien hacia el lado derecho Uy tiene el ámbar en los últimos segundos Se le ha apretado y se acaba No pudo ajustar bien ese brazo Y parece que pasaremos ahora a rounds de muerte súbita El primero que tumbe El primero en conseguir el derribo Se logra llevar este combate Vamos a ver quien logra derribar a quien Gran combate Gran combate El de esta tarde Vamos a echar la decisión a cargo de Sara Y el ganador de la esquina roja Jonathan López Aplausos para el ganador Jonathan López Y también para su rival Víctor González Aplausos para el ganador de la esquina roja